Gracias por ver el video. Antes que nada pedirle disculpas por la demora. Tuvimos que cumplimentar algunos trámites particulares. Así que reitero mis disculpas. Después, bueno, agradecerles que hayan venido. Es simplemente para, a través de ustedes, despedirnos de todo lo que concierne al mundo del Valencia Club de Fútbol. Jugadores, dirigentes, periodismo y sobre todo el público. Nos hubiese gustado que la situación haya sido diferente. Pero bueno, los acontecimientos nos obligaron a vivir este momento. Y bueno, nada, agradecerles, insisto una vez más, por todo lo que nos han tenido que soportar. A pesar de que no ha sido mucho el tiempo, hemos tratado de mantener una relación cordial con ustedes y con toda la gente. Atiendo las preguntas que desean. ¿Se va usted por esto, por las circunstancias que le han tocado irse de alguna forma última en un capricho de un dueño que todavía no lo es? Sí, antes que nada quiero aclararles que con el tiempo que hemos llevado conviviendo y en las declaraciones que he tenido habitualmente que dar con ustedes, no es mi forma de manifestarme el criticar públicamente o manifestarme de temas privados públicamente. Con lo cual, no va a ser esta tampoco la excepción. No voy a hacer mayores comentarios con respecto a ese tema. Y sí, con lo que preguntaste posteriormente, sí estoy y estamos dolidos por la situación, por la forma en que hemos tenido que soportar este último mes. Creo que hemos tenido en nuestra profesión y en nuestro comportamiento habitual, respeto, dignidad y profesionalismo. Y creíamos que merecíamos ser tratados de la misma forma, al margen de aceptar las decisiones que haya tomado el club. Buenas tardes, Juan. Bienvenido de nuevo a su casa. A mí me gustaría que nos explicara un poco cómo ha sido el proceso, porque desde que el día 17 de mayo, el partido antes de jugar contra Celta de Vigo, Aurelio Martínez confirma que tanto usted como Rufete como Salvo van a continuar en el cargo con la llegada de Peter Lim. Si al final así se produce. Me gustaría que nos contara cómo ha vivido esos casi dos meses, qué comunicación ha tenido con el club, qué noticias le iban dando, porque también la semana pasada conocimos que usted había pedido salir antes del 30 de junio, por razones personales y por temas de buscar un nuevo club. ¿Por qué eso no se ha producido? ¿Qué es lo que le iba comentando usted al presidente? ¿Cómo ha sido todo esto casi, como digo, mes y medio? Sí, con respecto a las manifestaciones de terceras personas, yo no puedo evaluarlas y tendrás que preguntárselo a las que los dijeron y por qué los dijeron. Lo que sí está claro es que nosotros, desde que llegamos hasta el último día que nos comunicaron que iban a prescindir de nosotros, hemos trabajado siempre con el objetivo de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. De hecho, el profesor estuvo visitando las instalaciones donde íbamos a realizar la pretemporada y todo lo que se relacionaba con nuestro trabajo. No me acuerdo bien exactamente la fecha, pero sí hubo un momento en el que me manifiestan que de concretarse la venta del club, van a prescindir de mis servicios porque habían elegido otra opción. Entonces, yo, bueno, teniendo en cuenta mi futuro y mis perspectivas laborales, necesitaba que eso se cerrase con el menor tiempo de desgaste posible porque no quería pasar lo que finalmente pasó, el manoseo de la situación, de que si venía uno a entrenar, si venía otro, si venían jugadores, si venían otros jugadores, que se vendía, que no se vendía. Y para evitar todo eso y sabiendo que esa era una situación que se podía dar, como de hecho se dio, pretendía que cuanto antes me comunicasen la decisión, que evidentemente ya estaba tomada y que era una cuestión de formalidad, que tenían que hacerlo. Bueno, y eso me lo dijeron antes de que termine el mes de junio y, bueno, y a partir de ahí todo lo que vienen sabiendo. No he hablado antes porque pretendía hacerlo con todos juntos. Yo quería preguntarte por usted. Usted fue el entrenador que se ha dado, o sea, fue usted como entrenador y lo quería saber en estas últimas semanas ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo ha explicado que usted no continúa el entrenador de equipo? Bueno, ahí hubo creo que de rufuete unas manifestaciones donde repetía que el entrenador de él era yo. Yo creo también que está condicionado por decisiones superiores a su puesto y que simplemente le tocaba obedecer las decisiones que venían de arriba. No tengo demasiado para hablar sobre eso. Aquí Pichi, Dani Meroño de Radio Sport y Canal 7. Me gustaría saber si ha tenido contacto con el nuevo entrenador, con uno espíritu santo, si le ha tendido la mano, le ha dicho que si puede ayudarle en lo que sea, si ha hablado con él. No, no, no he hablado con él. Tampoco he hablado con ningún jugador. Juan, yo lo que quería saber es si el desencarenante de tu cese, de tu destitución, es propiciado por ti. Si es verdad que tú llegas a un momento de la situación límite... No. No, o sea, en ningún momento tú le pides al club, vamos a solucionarlo ya esto, mi salida... No, en ningún momento el club. No, el club me dice que va a prescindir de mí y yo lo único que le aclaro es que si esa es la decisión que tienen tomada, lo hagan lo antes posible. Eso es lo único. Siente importante que a nivel profesional, cuando usted llega a mitad de un proyecto y ha empezado, las sensaciones que deja, desde el punto de vista de la mayoría, son muy buenas y se ve interrumpido. O sea, esta línea profesional se quedará con las ganas, ¿no?, de que en cierto modo hubiera conocido en malestar sus métodos. Sí, sí, porque... Y por eso es que me refería al principio del dolor que nos causa tener que marcharnos. Nosotros hicimos muchos sacrificios para poder venir a dirigir este club a nivel personal, a nivel económico, porque creíamos que era un proyecto que podíamos llevar adelante y que era muy similar a lo que habíamos vivido en nuestro último equipo en Argentina, en San Lorenzo, donde llegamos a un club con muchas dificultades deportivas y fuimos, a medida que pasaba el tiempo creciendo, hasta terminar en un periodo prudente para lo que es el fútbol argentino, pudimos terminar, insisto, coronándonos campeones. Creíamos que acá iba a suceder algo parecido. De hecho, creo que dotamos al equipo de una identidad, de un estilo, que pacificamos la relación que había entre el equipo y la afición, que hubo momentos puntuales, como fueron las eliminatorias de la Europa League, que fueron muy notorios y altamente positivos y que seguramente la temporada que viene íbamos a estar mejorando y llegando a cumplir los objetivos que nos habíamos planteados, que todo el mundo ya los conoce y que los hablamos con anticipación o que lo hablamos antes de que termine la temporada pasada, que es un equipo que su historia lo obliga a estar compitiendo en Europa permanentemente. Juan, quería preguntarte dos cosas. Una, ¿con qué te quedas de tu estancia en el Valencia como entrenador? Y dos, si es cierto que ya tienes un compromiso con un club en Argentina. Me quedo con muchas cosas. Creo que para nosotros, como cuerpo técnico, fue una experiencia muy buena. Hemos podido participar de, para mí, la liga más linda del mundo. Hemos recibido cariño incluso más del que merecíamos. Hemos recibido agradecimiento de parte de la gente más que el que merecemos. Y es lo que más nos llena y lo que más satisfacción nos da. Con respecto a la Argentina, es altamente improbable que vaya a dirigir a Argentina en este momento. Juan, ¿te sientes defraudado con Amadeo Salvo y con Rufete? No, no sé si la palabra es defraudado. Sí, dolido, pero no puntualmente personificando en Amadeo y en Rufete. Creo que la situación fue imprevista para todos, por lo que todo el mundo ya conoce. Y que sí entiendo que hayan tenido que privilegiar los deseos del nuevo dueño antes que lo que ellos por ahí querían. Yo quería preguntar, en las últimas semanas, ¿qué se ha dicho que usted se enteró primero por parte de su agente, que no iba a continuar en el Valencia, que el presidente se lo dijo? ¿Se puede confirmar eso? No, 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 porque no fue así. Sí hubo una reunión en la que no fui invitado que me alertó sobre cuáles podían ser los caminos futuros que llevaba el club, pero a partir de ahí no tuve comunicación hasta que Amadeo me llamó para decirme cuál había sido la decisión de esa reunión. Mister, aquí dos preguntas. ¿Le molesta o es uno de los motivos que más le ha molestado el hecho de que un mes antes de que toda esta situación se produzca hasta en dos ocasiones le comunicasen en el club, en conversaciones, que usted era el entrenador, que todo el cuerpo técnico era el elegido para la temporada siguiente y la segunda tiene que ver con el resto de sus compañeros. Si le gustaría poner en valor el trabajo que Rolando, Manuel y el profesor han realizado en estos seis meses. No, recordame la primera. Si le molestó el hecho de que en lugar de haberse mantenido la indefinición de cara a verano, le hubieran ratificado varias ocasiones en el mes de mayo, incluso... Sí, pero yo creo que ellos no estaban, que ellos no, no, también les sorprendió a ellos esta decisión. Por lo menos es la sensación que tengo por las manifestaciones públicas que hicieron prácticamente todos los involucrados en esta situación. Después, bueno, yo ya lo he hecho y lo hago permanentemente. La necesidad que tengo de mis colaboradores no puedo de ninguna manera trabajar sin la participación de ellos y creo que cada uno en su función ha estado a la altura de lo que es una institución de las más grandes de Europa como es el Valencia. Bueno, Antonio, por dos palabras, entiendo que la decisión de la llegada de tu salida, al fin y al cabo, ha sido una decisión solo tomada por lo que pudiera ser el nuevo dueño del Valencia, a pesar de que Amadeo Salvo dijo en rueda de prensa el pasado viernes que no es una decisión de Peter Lim, que no es una decisión de Jorge Méndez y que es una decisión del Valencia Club de Fútbol y de Amadeo Salvo. Sí, bueno, por eso yo no puedo hablar de las manifestaciones de los demás, simplemente puedo decir lo que me dicen a mí. Yo no sé en qué va a terminar y ojalá termine de la mejor manera posible este proceso de venta. No me corresponde a mí evaluar qué es lo que están haciendo con el proceso de venta. Lo que está claro es que, bueno, se tomó esta decisión y acá estamos. Juan, con todo este contraste de sensaciones, antes cuando hablabas de los buenos momentos que habéis vivido, también quizás ahora con las malas formas en la salida, ¿dejas la puerta abierta a volver en un futuro si cambia un poco la situación, si se te diera la oportunidad? Y siempre va a ser para mí muy seductor venir a entrenar a este equipo porque creo que reúne todo lo que cualquier entrenador puede aspirar en cuanto al apoyo popular de su gente, a la trascendencia que tiene todo lo que se hace en un club como el Valencia. Y yo bajo ningún punto de vista descarto el día de mañana volver a dirigir aquí. Buenas tardes. Me gustaría que me aclarara si usted está un poco salvando el trabajo que ha hecho Rufete y lo que ha hecho salvo, cuando usted dice que merecían, lo ha dicho al principio, ¿merecíamos ser tratados de la misma forma? ¿A quién se refiere? ¿Al club? Sí, a todos. ¿A todos? Nosotros creo que no merecíamos ser utilizados dentro del manoseo que hay con toda esta situación de la venta del club. Al margen de comprender, insisto, de comprender las decisiones que pueden tomar cualquiera de los dueños que haya venido, de las ofertas que haya podido haber, creo que nosotros no merecíamos estar dentro de ese rumrum que siempre había en cuanto a las posibilidades de venta que había. Me ha llamado la atención una situación en que usted ha dicho que ningún jugador le ha llamado. El otro día del Bosque decía en el Mundial que los jugadores eran muy egoístas. ¿Que no le ha llamado ningún jugador? ¿Eso a qué se debe? Que a mí me sorprende. Que nadie le haya llamado ni preguntado cómo se siente. Bueno, yo estuve hasta hace dos días en Argentina. No tengo con los futbolistas más que una relación profesional, al margen de que siento cariño por todos ellos. Y a lo mejor es probable que ellos hayan estado de vacaciones también y no se hayan podido comunicar, pero no por nada en especial. Juan, ¿en algún momento se niega usted en Redondo a empezar la pretemporada con el Valencia por el riesgo de ser restituido a los dos o tres días con la llegada de Lima o a las dos semanas y que llegara otro hombre de la confianza del nuevo... No, no me negué en ningún momento a esa situación, pero teniendo sentido común y tratando de hacer el menos daño posible al club, me parece que no era lo que correspondía. Juan, una pregunta. ¿Crees que valió la pena haberte ido de Argentina, la situación con San Lorenzo, el dinero que dejaste de ganar, que bueno, es dinero, pero valió la pena todo este esfuerzo? Sí, totalmente. No hay nada que reprocharme en cuanto a la decisión que tomamos. Estamos orgullosos de haber hecho lo que hicimos en San Lorenzo y agradecido de haber hecho lo que pudimos hacer, de haber terminado el campeonato de la forma que lo terminamos. es un recuerdo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas y creemos que la opción de venir aquí a Valencia fue la correcta, que estábamos preparados para afrontar ese compromiso de sacar al equipo de una situación que era comprometida y no tenemos, insisto, nada que reprocharnos con respecto a eso. Hola, buenas tardes, Juan Antonio. Ignacio de Diario de Mestalla. Usted, tras el partido contra el Sevilla, dijo que se sentía muy identificado con la afición del Valencia. ¿Son ustedes conscientes también de la identificación por parte de la afición con ustedes? Sí, sí. ¿A quién se ha llegado a eso? Incluso lo he resaltado anteriormente, creo que el trato que hemos recibido de la gente, el respaldo que hemos recibido de la gente, no lo esperábamos porque llevamos muy poquito tiempo y si bien, insisto, hubo momentos donde hemos logrado que haya muchísima euforia, el trato que hemos recibido ha sido inmejorable. La verdad, para agradecer y decirles que nos sentimos muy cómodos y no solamente con lo que respecta a la parte futbolística de nuestra estancia acá en Valencia, sino en la ciudad, en los colegios de nuestras hijas, en los clubes donde practican deporte nuestras hijas, que la mayoría jugaba al hockey aquí en Valencia. Siempre hemos tenido un trato y una relación que incluso estamos seguros que va a perdurar. Mister, ¿en estos dos meses y una semana has soñado mucho con ese gol en la semifinal de la Europa League, en lo que podría haber ocurrido si el Valencia hubiera llegado a esa final? Sí, no sé si se hubiese modificado demasiado, pero creo que merecíamos pasar por lo que fue la eliminatoria, merecíamos pasar a la final, lamentablemente no pudimos y bueno, ya pasó el tiempo. Nosotros tenemos la obligación y la capacidad para constantemente estar renovando nuestros objetivos y esta es una apuesta más que tenemos que sortear de cara al futuro. Juan, aquí quería preguntarle si ha hablado con alguien del club antes de entrar a esta rueda de prensa y también, ¿por qué hace la rueda de prensa aquí en este hotel y no a lo mejor en una instalación del Valencia o en Paterna o en Mestalla? No, no he hablado con nadie del club. Este ayer cuando comuniqué el hecho de venir a hacer la rueda de prensa acá, que se lo comuniqué a Manolo, estuve llamadas de Damián, que me ofrecía tanto Mestalla como Paterna, creo que nuestra relación con el Valencia terminó y creo que tenemos que ser independientes y me parece que este es un lugar independiente donde no tengo condicionamientos de ningún tipo. Al margen de que estoy seguro que de la otra forma tampoco lo hubiese tenido, preferimos hacerlo de esta forma. ¿Le faltan ofertas a usted para desembarcar cualquier proyecto hacia el club? ¿En el caso de la empresa tiene algo? No, no, hemos, este, sí tenido, este, llamados, pero como habitualmente hay en, en nuestra profesión, en nuestro mundo, y nuestra primera opción ahora es descansar y estar recomponiendo energías para cuando surjan ofertas laborales tratar de evaluarlas con claridad. ¿De acuerdo con el club? ¿Y siendo el contrato? Bien, ningún problema, este, lo cerramos muy rápidamente y yo había manifestado en su momento que en ningún momento iba a ser un impedimento si el club decidía prescindir de mis servicios. Listo. Reitero solamente un nuevo saludo a la afición y un agradecimiento a ustedes por la relación que si bien también ha sido profesional han estado prácticamente todas las semanas y hemos tenido respetuosamente el diálogo que corresponde para su actividad y la mía. Así que muchísimas gracias.